Los ingredientes que vamos a necesitar son un sobre de flan potage, cinco cucharadas soperas de azúcar, una cucharada sopera de cacao puro, si le añadís más cacao, tenéis que añadirle más azúcar porque este cacao es amargo. Azúcar glas y un brick pequeño de nata para montar y medio litro de leche entera. Volcamos el sobre del flan en un cazón o en un vaso y le añadimos una cucharada de cacao. Si lo queréis más fuerte le añadí un poco más. Le añadimos un poco de la leche y lo mezclamos hasta que se disuelva completamente todo. En un cazillo añadimos el resto de la leche y el azúcar y lo ponemos a calentar. Cuando la leche empiece a hervir le añadimos el preparado del flan con el chocolate. Y seguiremos removiendo hasta que espese. Han pasado unos tres minutos aproximadamente y el flan ya está espesando. Ahora apagamos el fuego y lo echamos en los vasitos. Ahora lo dejamos en el frigorífico hasta que esté completamente frío. Un rato antes de servir el postre batiremos la nata. Para ello pondremos un cuenco y la varilla en el congelador para que estén completamente fríos. Y empezamos a batir. Cuando la nata empiece a espesarse le añadimos el azúcar glas previamente tamizado. Y seguimos batiendo. Cuando la varilla se mantengan de pie sola es que la nata está en su punto. Ahora volcamos la nata en una manga pastelera. Y ahora vamos rellenando los vasitos desde fuera hacia adentro. Y ahora le añadís un poco de cacao puro por encima. Pues aquí tenéis este postre de chocolate con nata. Un postre muy fácil de hacer y muy muy rápido. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por seguirme. Y también podéis hacerlo si os apetece en mis redes sociales de Twitter y de Facebook. Con el mismo nombre del canal de Cocineando con Anu. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.